muchachos y muchachas cómo les va tengan todos ustedes muy buenos días hoy desagotamos un poco el estanque le saqué varios litros y al no tener tanta agua se pueden ver mejor las mojarras las madrecitas y estos que creo que son tosqueritos que son los más grandes que tengo hay uno por ahí anda por ahí uno grande que el que yo le digo goliath acá está está medio a la sombra pero vamos a ver si lo podemos mostrar un poquito anda por ahí por la sombra bueno pero como verán está lleno hay más pecesitos que antes en el estanque algunas madrecitas están bastante panzonas están por parir en cualquier momento y tenemos las mojarras que están poco activas ahora del día están debajo de las piedras andan por ahí abajo las vi hace un rato tenemos varios de la especie esa que no sé qué especie es yo calculo que debe ser tosqueritos ven que tienen diferente color tienen el lomo manchadito tienen el lomo manchado allá anda el goliath con los otros dos de la misma especie anda por ahí anda por ahí arriba del tronco por ahí es una no sé qué especie será si ustedes saben en los comentarios que ustedes saben más que yo si me pueden decir qué especie es esa que es distinta creo que son tosqueritos pero no estoy seguro en que son distintos tienen el lomo manchado allá va el más grande que tengo de esa especie estos son todos peces que saqué hace varios meses ya largos los saqué de la zanja y ahora como estoy desagotando un poco el estanque y le poniéndole agua nueva se los muestro un poquito mejor hay mucha cantidad crecieron todos acá esos chiquititos nacieron acá se adaptaron muy bien al entorno aquel es el que yo les digo que no sé qué especie será crece más grande que las que las madrecitas pero no sé qué especie es y por ahí abajo andan las mojarras que se esconden debajo de las piedras las mojarras tienen mayor actividad de noche por lo menos en el estanque por lo menos acá en el estanque de noche tienen mucha más actividad que durante el día las mojarras no sé si pasará lo mismo la naturaleza la naturaleza cuando tienen hambre pican salen y cuando no quedan escondidas pero acá la actividad mayor es durante la noche de las mojarras ahora